A primeras horas de esta mañana el siniestro era notorio desde lejos en la zona. Vamos a esperar extinguir, liquidar el fuego, después vendrán los equipos técnicos para hacer el levantamiento de la verificación y identificación de dónde fue el posible inicio del fuego. Por el momento puedo dar un dato preliminar, estamos hablando que está comprometido más de un 50% de lo que es el mercado. Por más de dos horas cuerpos de socorro, bombero, fuerza armada hicieron lo que estuvo a su alcance para controlar las llamas. Al lugar llegó en un primer momento el alcalde de San Salvador, Mario Durán, quien dejó un mensaje entre los afectados. Yo sé que ustedes están pasando por el momento más difícil, además una temporada en este momento. Y eso lo entiendo perfectamente, vamos a generar condiciones. Ahorita nosotros tenemos cabeza para apagar el incendio, pero ya nos estamos poniendo también esos mensajes, que hay que ver cómo podemos solucionar el tema de la temporada a cada uno de ustedes. Otra cosa, nosotros vamos a solucionar el tema del mercado, lo vamos a arreglar y lo vamos a reconstruir todo y cada uno de sus puestos. Realmente sé que no es de la noche a la mañana, verdad, pero el comer es todos los días para nosotros, tenemos hijos, nietos, bueno, todo ahí, la verdad que nos hemos, bueno, basta decir de más que nos hemos quedado sin nada. Le digo yo, ni siquiera mi cartera, ni mi teléfono, no pude sacar nada, nada. Entonces necesitamos que nos ayude. Esta es una labor titánica que, como bien dice el alcalde, que como bien dice el ministro de Gobernación, comienza en este momento y que no lo vamos a dejar porque es mandato del presidente y además es la palabra que acaban de escuchar del alcalde de San Salvador, ayudar a los usuarios y mejorar completamente las condiciones. Hemos aprobado en el consejo, en lo que nosotros nos encontramos aquí, hicimos un consejo virtual y pues aprobamos en esta primera fase 500 mil dólares para el apoyo de cada uno de los vendedores y usuarios de este mercado, todos aquellos que se han visto afectados, nosotros vamos a dar una solución porque en este momento ellos se encuentran en una temporada de venta, así que vamos a dar una opción temporal que va a ser una opción que va a beneficiar todavía a la venta de este producto. Lo que sigue acá, lo primero era minimizar la amenaza, que era el fuego, garantizar la salida de las personas para evitar alguna lesión, algún daño o lo que es la vida de los trabajadores. Luego vienen los dispositivos de seguridad en este lugar, las inspecciones oculares, técnicas científicas que vamos a desarrollar con el cuerpo de bomberos para ir determinando qué fue lo que pasó. La Policía Nacional, Civil y Fuerza Armada resguardarán la zona por al menos cuatro cuadras a la redonda. En San Salvador, para TVO Noticias, Alex Landa Verde. La Policía Nacional, Civil y Fuerza Armadares